Hoy en mi ventana brilla el sol, mi corazón se pone triste contemplando la ciudad, porque te vas. Como cada noche desperté, pensando en vos, y en mi reloj las horas no terminan más, porque te vas. Todas las promesas de mi amor serán contigo, lo olvidarás, lo olvidarás. Y en una estación te lloraré igual que un niño, porque te vas, porque te vas. Yo en tu vida solamente fui un juego más, y todo aquello que juraste por mi amor, lo olvidarás. Como cada noche desperté, pensando en vos, y en mi reloj las horas no terminan más, porque te vas. Todas las promesas de mi amor serán contigo, lo olvidarás, lo olvidarás. Y en una estación te lloraré igual que un niño, porque te vas, porque te vas. Todas las promesas de mi amor serán contigo, lo olvidarás, lo olvidarás. Y en una estación te lloraré igual que un niño, porque te vas, porque te vas. Todas las promesas de mi amor serán contigo, lo olvidarás, lo olvidarás. Todas las promesas de mi amor serán contigo, lo olvidarás. Todas las promesas de mi amor serán contigo, lo olvidarás. Todas las promesas de mi amor serán contigo, lo olvidarás. Todas las promesas de mi amor serán contigo, lo olvidarás. Todas las promesas de mi amor serán contigo, lo olvidarás. Todas las promesas de mi amor serán contigo, lo olvidarás. Todas las promesas de mi amor serán contigo, lo olvidarás. Gracias.